Cuando el pueblo se levante, cuando hay libertad y tierra, que verá a los poderosos, que la goza hasta la sierra. Hoy y ayer, miles de personas, estudiantes, amas de casa, jubilados, maestros, médicos, enfermeros y del sector petrolero salieron a manifestarse convocando a una huelga nacional. El gobierno de Lenín Moreno, con la cara más fascista que pudo tomar, declaró estado de excepción y sacó a los militares y a todas las fuerzas castrenses a la calle. Nos solidarizamos con la lucha que hoy emprenden los diferentes sectores de trabajadores en el Ecuador ante las medidas neoliberales que adoptó Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Desde Oaxaca, capital de la resistencia, a nuestros hermanos trabajadores del pueblo ecuatoriano que están en pie de lucha. Adelante, compañeros, ni un paso atrás hasta que vayan atrás las reformas, caigan los presidentes, caiga el capitalismo y la clase obrera triunfe en las calles. ¡Viva la lucha de los pueblos del Ecuador! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos del Ecuador! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos del Ecuador! ¡Viva la lucha de los pueblos del Ecuador! Gracias.